¿Va todo bien? Sí. Mientras siguen ingresando los compañeros y compañeras, nosotros vamos a colocar el presente del caso. Química orgánica, aquí estás. Aquí está la química orgánica y ahí estamos viernes. Ah, excelente. Hoy es del PAE. Ya está la carcita por aquí. Hola Inge, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Tu carencita, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, Inge, todo bien, todo tranquilo. A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy día vamos a hacer, bueno, les voy a explicar, ¿no? Tienen que hacer los chicos en sus casitas el experimento del disco de Newton y les voy a tomar una prueba de lo que les voy a explicar. El disco de Newton, perfecto. Ya le tienes habilitado a la parte de la boda. Ah, sí, ya le tienes. Sí, ya está habilitado. Ah. Taller, ya está de las interacciones de covalentes y, bueno, tienes que ponerles hoy día la... Sí, visible, ajá. Solo que están ocultas, no les puse visible. Ah, excelente. Excelente, Karencita. Entonces, listo, pues... Entonces, esperemos que se conecten un ratito porque están apenas 17. ¿Y cuántos son en esta materia? Como 35. Ah, carambas. Sí, entonces, para empezar a la 1 y 5. ¿Estás 5 minutos de retraso? Qué bondadosa tú. 1 y 3, 1 y 3. Lo que podemos ir haciendo, Karencita, es ir descambiando asistentes. Ah, eso sí, porque si no, hasta que entren todos. A ver. Hasta que entren todos. Les vamos cambiando asistentes. Porque si no, se empiezan a silenciar los micrófonos. Ah, sí, soy ya de toda la vida. Casi te pongo asistente a mí. A ver, esto, a ver, esto también se puede hacer de manera automática. Bueno, mientras tú lo haces, yo voy a ver si ya le dejo programada a la... Creo que me cambió como asistente ahí. ¿Te puse como asistente, no? O alguien te puso y yo no fui. Bueno, no sé, ¿no? Bueno, y un asistente no puede poner como asistente. No, no puede hacer nada. Ni compartir, ni nada. Tengo que ponerte entonces... Tengo que ponerte la mano, Karencita, para ponerte como moderador, entonces. Ya. Aquí estamos. Convertir en moderador. Eso. Bien. Ya, aquí. Aquí debería estar como moderadora. ¿Cuántos están conectados ya? 19. Sí, 19. ¿Por qué llegarán tarde? Supongo que deben tener clases en la hora previa, ¿no? ¿Qué dicen los que están presentes? Ya están 21. Sí, los que tienen clases antes. Sí, yo sí tengo clases antes. ¿Y recibes las dos horas enteras? O sea, te dejan libre a la una en punto. O sea, hoy nos dejaron libre ya a la dos y cincuenta y nueve. Ah, Dios mío. Es poquito tiempo, ¿no? Sí, quizá por eso ya, ya. Ok. Creo que ya está. Voy a empezar y sin... Sí, sí, adelante, adelante. Yo les acompaño aquí. Ok, chicos. Les voy a compartir mi pantalla ya. Me avisan cuando puedan, por favor, visualizar. ¿Qué se ve? ¿Qué se visualiza? Ok, chicos. Bueno, ya han de haber escuchado al inicio que el día de hoy les voy a explicar los parámetros para que realicen el experimento de Newton, que el más despuesito les voy a explicar acá, del disco de Newton. Les voy a dar la parte, digamos, el fundamento teórico, porque me gustaría que les quede bastante claro, porque a partir de aquí ustedes ya empiezan a ver las relaciones, la síntesis entre los diferentes compuestos y los colorantes. Entonces, es muy importante que les queden claros algunos conceptos. Al final de la explicación, tanto de la parte teórica como del experimento y de lo que tienen que hacer respecto a su informe, porque ya les subí al aula, solo me falta habilitarles. Eso creo que vamos a decir, chicos. Entonces, si no hay dudas, empecemos, ¿ok? Voy a empezar un poquito hablándoles de la fisiología de nuestros ojitos, ¿ya? Entonces, les voy a acercar para que más o menos me entiendan qué sucede. Ok, ahí se ve cerquita, ¿ya? Vean, chicos. Nosotros, en el fondo de nuestro ojo, en esta parte que es la retina que está señalada aquí, que es toda esta parte de aquí, existen millones de células, ¿ya? Que se... ¿Qué pasó? Carencita, te estaba escuchando, pero no... Ay, se nos cayó una cara y... Si me escuchan, chicos, ustedes. Sinje, o sea, no me escuchó. No, no. Se me desalvitó la cámara y el audio, por eso. Ah, sí, de todo se desalvitó el audio y no puedo... Y el audio, qué raro. Ah, ya, ok. Ya, ya. Ya estoy. Sí, es que algo pasó, no sé. Sí. Ya estuvo. Ok, sí estoy compartiéndoles, chicos. Se ve la córnea, sí, el ojo, sí, sí. Ya, ok. Entonces, les mencionaba, chicos, que en esta parte de la retina es donde va a incidir todo el espectro de luz que nos llega a los ojos. Y les mencionaba que la parte, las células dentro de estas, las células, los conos o los bastoncillos, dependiendo su fórmula, su forma, van a trabajar dependiendo la zona horaria. En el día van a trabajar los conos y en la noche van a trabajar los bastoncillos, ¿ya? ¿Alguien sabe, chicos, qué es el espectro de luz? A ver, les voy a preguntar a alguien mejor. Voy a preguntarle a Grace Santos. ¿Qué es el espectro de luz, Grace? Sí, buenas tardes. El espectro de luz es un paquete de ondas que va desde la radiación ultravioleta hasta la infrarroja. Sí, sí, es correcto ya. Entonces, en esta parte de la retina va a incidir, como les digo, todo el espectro. En nuestro caso, nosotros solo podemos observar el espectro de luz visible. No podemos observar los otros espectros, ya sean las ondas de radio, los rayos X, su tabuleta, etcétera, ¿ya? Y como mencionó su compañera, el espectro de luz vendría a ser prácticamente la radiación electromagnética que puede ser percibida con el ojo humano, ¿ya? Ok, chicos. Hablando, ahora hablemos directamente de lo que es el color. Voy a preguntar, Anderson Ortega, ¿qué es el color? Hola, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Pues el color diría que es la percepción con la que nosotros recibimos al reflejarse la luz sobre nuestros ojos. Sí, nosotros, esa palabra que utilizaste es precisa. Muchas gracias, Anderson. Nosotros percibimos eso. Y esto lo hacemos a través de la longitud de onda. Las longitudes de onda lo que van a hacer aquí es incidir... En nuestra retina y a través de los nervios ópticos del ojito, esto va a mandar señales a nuestro cerebro. Esto hace que nosotros percibamos los colores, ¿ok? Más o menos ese es el funcionamiento, ¿ya? Como les mencionaba, el espectro electromagnético tiene varios tipos. Pueden ser las ondas de radio, el microondas, infrarroja, la parte de la luz visible, el ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Todo esto es a través de lo que es la longitud de onda, del color. Dependiendo de la longitud de onda en la que yo esté, voy a saber si voy a poder observar o no determinado espectro. Ya, en nuestro caso, nosotros únicamente podemos observar o percibir los colores en un espectro de 400 a 700 nanómetros. Sí. A ver, voy a preguntar a alguien. Andrea Guaya. No sé si estoy pronunciando bien tu apellido. ¿Guaya? Sí. Sí, Guaya. Ya. Ok, Andrea. ¿Qué es el círculo cromático? ¿El círculo cromático? A ver, ¿es una representación gráfica que organiza los colores, digamos, en base a su tono o matiz? Ya, puede ser. Precisamente lo que tú dices es un círculo, ¿no es cierto?, en el que se representan los colores o los principales que nosotros podemos ver, los primarios, ¿no es cierto? El amarillo, el naranja, el rojo, el violeta, el azul, ¿no es cierto?, o lo que nosotros solemos ver en el arco iris, ¿no es cierto? Pero, obviamente, este por los distintos ángulos o tonalidades van a haber pequeñas variaciones, como tú decías, ¿no es cierto? Si yo tengo el amarillo y tengo el verde, perdón, el amarillo y el rojo, la parte intermedia, ¿cuál sería? La naranja, ¿no es cierto? Y generalmente se suele decir que hay seis colores principales y las derivaciones ya vienen a ser más o menos doce colores, ¿ya? Y algo muy interesante de lo que me mencionabas, ¿ya? Que tú me mencionaste por ahí una propiedad del color. Y voy a escoger a otra persona, voy a escoger a Thais Pinargote, ¿sí estás? Hola, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho, ok. ¿Qué propiedad del color hace, o puedes decir, o nos dice que hay una variación de tono, ¿no es cierto?, entre el uno y el otro? ¿Cómo se llama esa propiedad que se caracteriza? ¿Una variación? ¿Puede ser, no sé, el brillo, la saturación? No, hay una propiedad en particular que nos indica eso. No. No, que sea cromático o... Una propiedad del color que nos indica la variación de tono entre el uno y el otro. Eso te estoy diciendo. Sí. Es el matiz, ¿no? Entonces, por ejemplo, mezclando en el gráfico de la derecha, por ejemplo, mezclando el rojo con el amarillo, en diferentes proporciones se obtienen diferentes matices del anaranjado, ¿sí? Ok. Otra persona, voy a mencionar a Melanie y Beth. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien, ¿cómo estás? Ya, entonces, ¿qué otra propiedad, en cambio, me representa la viveza o la palidez de un color? ¿Sería el brillo? Sí, exacto. ¿Tiene otro nombre? ¿Cómo se llama también? ¿Brillo o...? ¿Intensidad? ¿Luminosa? ¿Brillo o saturación, ya? Ok. Por ejemplo, tenemos un rojo muy saturado, ya, por ejemplo, cuando nos referimos al rojo, por decirlo de alguna forma puro, ya, y si tiene algunas variaciones de gris, decimos que es menos saturado, como puedes ver en el gráfico de la derecha, ya. Y, finalmente, ¿qué última propiedad sería, ya le pregunté a Grace, Susana, Maribel? ¿Ya? ¿Está por ahí Susana, no está? Sí, buenos días, Inge. Ah, no, soy Inge, no. Ya. A ver, ok, la última propiedad. ¿Qué propiedad del color nos indica o nos describe, digamos, un color que podemos decir, ¿es más claro o es más oscuro? No sé. Tú dices, ¿este color es claro o este color es oscuro? ¿Qué propiedad? No, la verdad no recuerdo. Se llama luminosidad, ¿ya? Déjame ver, luminosidad. Estas tres propiedades del color son las principales, ya, respecto a la luminosidad, más o menos se asocia y principalmente se asocia al color blanco y al color negro, digamos, los colores que están más o más cerca de esta parte del blanco, por ejemplo, el amarillo. De todo el círculo cromático es el más cercano al blanco, en ese tono. Entonces, yo puedo decir, este es más luminoso o este es menos luminoso. Y, por ejemplo, dentro de ese círculo, el violeta es el más cercano al negro, en ese caso, ya. Eso, chicos, eso rapidito. Ahora, en esta parte sí me gustaría que me pongan mucha, mucha atención, que es la parte que nos interesa. Y, por ejemplo, no me deja acercar. No, no me deja acercar. Ok, ya, aquí está. Listo, chicos. Vamos a hablar de los grupos cromóforos y auxócromos, ya. Pero, un poquito antes de eso, quiero que entiendan cómo funciona la parte de la excitación de los electrones y cómo pasan de un nivel de energía a otro. Yo creo que es lo más importante que entiendan así. De esa forma van a entender de mejor manera cómo actúan los grupos cromóforos y auxócromos, ya. Por ejemplo, yo les estoy proyectando y les estoy poniendo un ejemplo, el butadieno. Digamos que todas, absolutamente todas las cosas, incluyéndonos, no es cierto, todas las superficies tienen diferentes tipos de moléculas. Estas moléculas van a tener determinadas características que van a hacer que nosotros las veamos de un color o las veamos de otro color. Les doy un ejemplo. En la facultad hay un espectro de, un equipo que se llama espectrofotómetro de UV-Vis, o sea, de UV visible, ya. Este espectrofotómetro lo que hace es que nosotros colocamos en un recipiente de cuarzo en el equipo una muestra y le hacemos incidir luz. El equipo lo que nos va a leer es la cantidad de energía que va a absorber, pero esto lo hace a través de la longitud de onda, del tamaño de la longitud de onda. Ya les voy a explicar cómo se relaciona la energía y la longitud de onda, ya. Ya, entonces, por ejemplo, les estoy poniendo en este caso el butadieno, ya. Más o menos lo que me va a arrojar el equipo es esta gráfica que están viendo ustedes aquí. Y me va a indicar y me va a leer que aproximadamente, este es dos, ¿no? A 220 nanómetros de longitud de onda va a ser lo máximo que me va a absorber este equipo. Chicos, ¿ustedes creen que esta molécula es coloreada o no es coloreada? ¿Yo la puedo ver coloreada o no la puedo ver coloreada? Si estoy a esa longitud de onda. No, eso está muy abajo. Exacto, porque si les mencioné, nuestro aspecto de luz visible está aquí, ¿no es cierto? De 400 a 700. Entonces, si yo tengo una muestra de esto, yo lo voy a ver transparente, ¿ya? No voy a ver ningún color reflejado en esto, ¿ok? Muy bien, chicos, ya. Y hablemos un poco en sí de la molécula, ¿ya? Yo tengo cuatro átomos de carbón, ¿no es cierto? Ya cada uno tiene un orbital P y por tanto voy a... Y también tengo, ¿no es cierto?, cuatro orbitales atómicos. Si yo tengo cuatro orbitales atómicos, por lo que me dice la teoría de orbitales moleculares, voy a tener, por lo tanto, cuatro orbitales moleculares. Si yo tuviera cuatro, tuviera, perdón, seis orbitales atómicos, tuviera seis orbitales moleculares y así sucesivamente. Si tuviera dos orbitales atómicos, dos orbitales moleculares, ¿ya? De los cuatro orbitales moleculares que se forman, voy a tener un enlazante y un antienlazante. Dos antienlazantes y dos enlazantes, ¿ya? Les voy a dibujar aquí. Creo que sí se ve. Ok. Para explicar cómo funciona un poquito esto. Hagan de cuenta que aquí está mi eje de energía, ¿ya? Listo. Entonces, les mencionaba que tengo cuatro orbitales atómicos en el caso del butadien. Ok. Y les mencionaba que voy a tener dos orbitales moleculares enlazantes y dos antienlazantes. Voy a tener esto. Los orbitales antienlazantes van a tener más energía que los orbitales enlazantes, ¿ok? Ya. Entonces, como yo puedo ver los enlaces, aquí tengo dos enlaces dobles, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos, chicos? ¿Cuántos electrones pi tendré? ¿Cuántos orbitales pi tendré? ¿Fabían Tipán? ¿Y dos pares, tal vez. Cuatro, ¿no? Tengo dos aquí y dos acá, ¿ya? No se olviden de eso, chicos. Entonces, voy a dibujarles con otro color. A ver. Ok, entonces voy a tener cuatro, ¿ya? Uno va a estar así, otro va a estar así. No. Otro va a estar aquí. Y otro va a estar aquí. Ok. Entonces, yo les mencionaba aquí. Dentro de esto, ustedes tienen aquí los orbitales moleculares enlazantes y aquí lo van a tener los orbitales moleculares no enlazantes. Cuando a mí me incida una determinada luz a mi molécula, digamos que me incide, voy a poner aquí una flechita, ya, cierta cantidad de energía yo le propicio a mi molécula, ¿no es cierto? Ah, pero antes de yo darle energía, ¿en qué estado está aquí mi molécula? ¿Cómo se llama el estado en el que está mi molécula? Antes de que yo le propicione energía. ¿Yampier Inlango? ¿En qué estado está? Disculpa. ¿En qué estado está mi molécula antes de que yo le propicie energía? ¿Cómo el estado? Hay un estado, ¿no? ¿Qué estado está mi molécula antes de que yo le dé energía? ¿Qué estado está mi molécula antes de que yo le propicie energía a mi molécula, no? Listo. Cuando a mí, pero ya está en mi estado fundamental, listo. Yo le proporciono cierta cantidad de energía en este momento, ¿no es cierto? Que sería la luz, ¿verdad? Y, ¿qué va a pasar con mi molécula? Me va a interesar dos principales orbitales en este caso, que va a ser este de aquí. Ok, entonces les digo, tenemos el estado fundamental, no le pasa nada a mi molécula, yo tengo mis cuatro electrones pi, está hasta ahí. Yo le ingreso cierta cantidad de energía y voy a tener que interesarme en dos principales orbitales, que son estos. Este, que se va a llamar por sus siglas en inglés, HOMO, que es el orbital molecular ocupado de más alta energía, porque si se dan cuenta que el de abajo es de más baja energía, ¿no es cierto? Entonces, este se llama HOMO, ya, este orbital. HOMO, porque en sus siglas en inglés es, a ver cómo era, HIDES, OCCUPIED, Molecular Orbital, sí, exacto. Y este va a ser de mi interés, entre estos dos, este es el de más baja energía, ¿no es cierto? Y va a ser mi orbital molecular desocupado de más baja energía y por sus siglas en inglés va a ser LUMO. Y este es Lowest Unoccupied Molecular Orbital, ya, que es el desocupado. Cuando yo le ingresé energía, aquí me va a pasar algo muy importante, mis electrones se van a excitar, ya. Y va a pasar mi electrón del orbital HOMO al orbital HUMO. Entonces voy a tener igual. La única diferencia es que ahora ya no voy a tener dos pares de electrones en mi orbital HUMO, sino solo uno, porque el siguiente saltó a la parte de arriba, que sería LUMO, ¿ok? ¿Esto cómo se llama este estado, chicos? ¿Cómo se llama este estado? Lo acabo de repetir como unas tres veces, ¿no? A ver. Joana. ¿Sería el estado de excitado? Exacto. Ya le di cierta cantidad de energía, ¿ok? Listo. Entonces, yo voy a tener esta situación. Ya le proporcioné energía, y ahora, ¿cómo digo? Pero yo, en mi equipo, no me está diciendo nada de que si está excitado o no está excitado. A mí solo, únicamente, me está leyendo la longitud de onda. Yo sé que le incidí cierta cantidad de energía, entonces, ¿cómo relacionaría esto? Entonces, ahora, la relación a través de las ecuaciones de la energía de los fotones. Entonces, obviamente, los fotones están componiendo todo lo que es la energía. Entonces, digamos que yo tengo aquí, ¿cuál es mi ecuación de la energía? La energía del fotón es igual a la constante de Plankton por la frecuencia de la luz, ¿no es cierto? Y esto me describe la energía que yo le estoy ingresando, esta ecuación. Pero, como les mencionaba, en el equipo no me está dando nada de energía. Únicamente me está dando la longitud de onda. Entonces, yo tengo que relacionar esto con la ecuación de la velocidad de la luz, que va a ser lambda por, igualmente, la frecuencia de la luz. Si yo despejo esto y le pongo uno y le sustituyo en dos, voy a tener esto. La constante de Plankton, de Plank, perdón, por lambda. ¿Qué me está diciendo? Que la cantidad de energía que yo ingreso a mi sistema o a mi moleculita va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, entre más energía yo le ponga a mi molécula, va a tener una longitud de onda más pequeña. Me va a incidir. ¿Qué significa con eso de la longitud de onda más pequeña? Que es más probable que yo no pueda observar el color de esa molécula, ¿no es cierto? Si yo le incido o tengo una molécula que le incido cierta cantidad de energía y digamos que es lo suficiente para yo tener o lo mínima para yo obtener una cierta longitud de onda que esté dentro de mi aspecto de luz visible, yo ya podré reflejar ese color. Listo, chicos. Dentro de esto, quisiera hablarles de un aspecto muy importante, que sería la conjugación y cómo me refleja esto en el color, ¿no es cierto? Nosotros analizamos el butadieno, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple, ¿no es cierto? Y aquí les puse otro ejemplo que sería la molécula del 1, 3, 5 hexatrieno, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos carbonos tengo? No es cierto, 6. Tengo doble, simple, doble, simple, doble, simple. Si se dan cuenta, aquí yo les mencionaba que la longitud de onda que me refería era de 220 nanómetros y acá me dice que 258 nanómetros, o sea, yo aumenté la cadena, aumenté la conjugación doble, simple, doble, simple y mi longitud de onda se hizo más grande, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que a medida de que yo aumente la conjugación, es probable que ya entre dentro del aspecto de luz visible. Y aquí un ejemplo no muy lejano, el betacaroteno, ¿no es cierto? Que es el color de la zanahoria, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, es una molécula bastante grande y yo tengo una conjugación doble, simple, doble, simple, doble, simple y este ya entra dentro de mi espectro de luz visible, ¿no es cierto? Que estaría aproximadamente en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que es el color naranja, en esta parte de aquí, ¿ok? Hasta ahí todo claro, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Si se entendió, hay alguna duda o algo que no les haya quedado muy claro, verán chicos que van a dar su prueba, entonces pregúntenme nomás. Adriana. Hola, Karen, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta sobre el brillo y la saturación, porque en clases del Ingenio nos dijo que o sea, brillo y saturación eran diferentes. Depende, verás, y eso va, depende del autor, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes qué libro están utilizando? ¿Quién me estaba hablando? Yo. No, no sé qué libro estamos utilizando, Ingenio. Sí, pero la bibliografía tiene encargada, ¿no? Ok, bueno, te explico ya. Depende del autor. Yo le puse en una sola, porque obviamente yo para preparar las clases me refiero a diferentes autores, pero depende del autor. Déjame un momentito que se me... Mi compu se puso un poquito loca y no puedo bajar. Déjame un minuto, ¿ya? Por favor, si tú, a ver qué pasó. Ya, ya que aquí ya valió, ya valió. Ok. Ya, ok. Ahí sí. A ver, voy a caer la parte de acá arriba. Depende, ¿ya? Por ejemplo, y esto va dependiendo del autor. Por ejemplo, en un libro de Mac Murray, si no me equivoco, te habla más o menos de qué viene a hacer, o puedes caracterizarle a la saturación como el brillo, porque pueden estar interrelacionadas. ¿A qué me refiero? No es cierto. Si yo digo algo está brillante, no es cierto, está... Por ejemplo, te digo un color brillante, no sé, yo pienso en el amarillo, ¿ya? Y tú me dices un color, no sé, que no sea brillante, el violeta, que es el más pálido, yo te diría, ¿ya? Pero si yo hablo de la saturación, es esa intensidad que hay ahí, ¿me entiendes? Entonces, digamos, puede que yo tenga un amarillo, pero no tan intenso como, digamos, un amarillo patito, no sé, a un amarillo un tanto ya tirando a la parte de olivo. Entonces, por esa interrelación que puede haber entre estas dos características, se les puede adjuntar como una sola, pero si tú las separas, también es válido, y si les dio linge, pues para mí, yo creo que deberían manejarlo de esa forma, ¿no? Le voy a separar, ok. Y tratarle al brillo como una característica y a la saturación como otra característica, ¿sí? ¿Quién me estaba hablando? Ya no me acuerdo. Ya, muchas gracias. Ok, ya. Entonces, como te digo, el brillo me va a decir, la saturación me va a decir que tan pálido y que no tan pálido se va a ver el color, ¿no es cierto? Y el brillo me va a decir qué tan intenso va a estar ese color y que no. Entonces, pero si ves esa ambivalencia que hay, esa analogía que puedes hacer en esas dos características, por eso a veces los autores generalmente lo ponen como una sola, pero si les dio como dos, me parece, pues, también ideal, ¿ok? Y ya no me acuerdo quién me habló. ¿Otra alguna otra duda, chicos? ¿Hasta ahí? Creo que no tengo manitos levantadas, ¿no? Creo que no. Ok. Jean-Pierre. A ver, ¿qué es la luz, chicos? Una forma de energía, ¿no es cierto? Digamos que nosotros estamos afuera de nuestra casita y nos llega la luz del sol, es energía, ¿no es cierto? Esta energía está descrita por los fotones, ¿no es cierto? Los fotones están, o se representan mediante la ecuación, dejamos para acá. La energía de los fotones se representa mediante esta ecuación. La constante, perdón, la constante de Planck por la frecuencia de la luz, ¿ya? Pero, como les mencionaba, si yo quiero referirme a las, sería, longitudes de onda, que me interesa para yo saber si puedo observar o no puedo observar un color, porque yo, pues, si les tengo, no sé, 3,000 kJ de energía de esa onda, o sea, no tienes esa percepción, que es diferente a la que tenemos en cuanto al círculo cromático, que yo digo, entre esta longitud de onda y esta longitud de onda, se encuentra mi espectro de luz visible. Entonces, por eso es importante relacionar la energía con la longitud de onda. ¿Con qué ecuación relaciono? Con la ecuación de la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Que es, velocidad de la luz es igual a la anda por b. Y aquí no les escribí todo el proceso, porque es un despeje muy sencillo, pero les voy a escribir. Si yo digo que mi, la ecuación de arriba y la despeje, digo que mi b es igual a e sobre h, que es la de aquí, ¿no es cierto? A ver, les voy a ir señalando para que se vea más claro. Esta la despeje, ¿no es cierto? Y esta ecuación yo le pongo aquí, me va a dar esto. Que mi energía, o la energía que yo proporciono a mi molécula, va a ser igual a la constante de Planck, por la velocidad de la luz, dividido para mi lambda, ¿ya? Si tú ves la forma de la ecuación que me está diciendo, que esta es indirectamente proporcional, ¿no es cierto? ¿Cómo sería directamente proporcional? Mi lambda debería estar acá, ¿no es cierto? Arriba debería estar mi lambda si fuera directamente proporcional. Pero como no es así, yo digo que mi lambda, eso solo observando la ecuación matemática, ustedes pueden ponerle valores y van a comprobar, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo que mi energía es inversamente proporcional a la longitud de onda, y es lo que les decía. Si a medida que yo ponga más energía, voy a tener una longitud de onda más pequeña, que lo más probable que va a ser es que me salga fuera de mi espectro de luz visible, y es lo que pasaba a esta molécula de acá, del butadien. Cuando me lee el equipo, me dice que está en una longitud de onda de 220 nanómetros. Estoy lejos, muy lejos del espectro de luz visible. Por eso si yo pongo en laboratorio esta muestra, yo la voy a ver transparente, no va a tener ningún tipo de color. ¿Te quedó claro quién me preguntó? Jean-Pierre, creo que, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias, sí. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿O les quedó así súper, súper claro eso? Pamela. Pamela, sí, ella me está haciendo normal. Hola. Sí, mi pregunta era con respecto a la oficina y color. ¿Me podrías volver a repetir, por favor, esa parte? A ver, déjame regresar. ¿A qué partecita? A la conjugación y color. Esa partecita, por favor. No te escucho bien a la parte de... La conjugación y color. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde le está hablando de eso? Abajito, abajo, abajo. Sí. ¿A esta parte te refieres? No, no, abajo a la conjugación y color, la partecita que nos explicaste ya la última. Ah, ya, ya, perdón. No te escuchaba la parte de conjugación. Perdón. Gracias. A ver, lo que les mencionaba, verán, chicos. Hay una característica muy importante de las moléculas y les decía que es la conjugación. Por ejemplo, mira la molécula del botadieno, ¿no es cierto? Tengo un carbono doble enlace, enlace simple, doble enlace, ¿no es cierto? Pero apenas tengo dos dobles enlaces, dos dobles enlaces simples. Ya no es cierto. Yo te puse aquí como ejemplo otra molécula, el 1,3 hexatrieno, ¿no es cierto? Tengo más enlaces dobles y más enlaces simples de lo que yo tenía en mi botadieno, ¿no es cierto? Hay más conjugación. Entonces, si yo me refiero solo a esta molécula del botadieno, me dice que tengo una longitud de onda de 220 nanómetros. Y en esta que tiene más conjugación, tengo 258 nanómetros. O sea, me voy acercando a mi espectro de luz visible. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que yo tenga moléculas más conjugadas, o sea, más enlaces dobles, simples, dobles, simples, dobles, simples, es más probable, o por no decir, tengo la certeza de que voy a entrar dentro del espectro de luz visible y le voy a ver a ese compuesto el color que tenga. Y ahí les daba el ejemplo del betacaroteno. Si ves que es full larga en comparación a estas dos moléculas anteriores que les mencionaba, pues la conjugación que tiene aquí es doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Esto hace que ya esté dentro de mi espectro. Y les mencionaba cómo está el color naranja, está dentro de esta parte. Entonces, ya entré, ¿me entiendes? Y a eso les mencionaba que cuando tengo unas moléculas con una conjugación bastante alta, lo más probable es que yo ya entre dentro de mi espectro de luz visible. Sí. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O ya les quedó claro todo? Para avanzar rapidito a las partes. Joana. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Esto de la conjugación también valdría con el triple enlace y el simple, o solo es con el doble? Verás, depende. Hay moléculas que... Todo depende del tamaño de la molécula. Ya, mejor... Me voy a ver, déjame ver acá. Déjame volver a mí. Verás, todo depende del tamaño de la molécula. Generalmente, las moléculas que son coloreadas, por ejemplo, como las antiocianinas, que ya en las próximas prácticas veremos que son exactamente, digamos, los colorantes ya de forma ahí formal. Todo esto es, creo que, si no me equivoco, en ninguna, en ninguna y ningún tipo de enlace triple, ¿ya? Generalmente siempre es entre enlace doble y enlace simple, enlace doble y enlace simple, ¿ya? Hay diferentes tipos de conjugaciones, pero en el caso de esto, para tener en cuenta de la conjugación, de cómo funciona o cómo incide en la parte de si yo voy a tener una molécula coloreada o no, sería enlace simple y enlace doble, ¿ya? ¿Sí? Ya, gracias. Ya no me acuerdo. Ya, Johanna. ¿Alguna otra cosa, chicos, o les quedó claro y ya podemos pasar a la parte de ya definir qué es un ausocromo y un cromóforo? Creo que no ya, entonces voy a preguntarles a ustedes mismos. Vamos, Kevin Cárdenas. ¿Qué es un cromóforo? Está Kevin, no está. Creo que no está. Ok, chicos, está tendiendo a faltar, ok. Lili Luna. No está. Ok, chicos, es verán que yo también estoy anotando, ¿no? Adriana, Elizabeth, a ver, no, llame el solomano de Jean-Pierre. ¿Qué es un cromóforo? Aquí estoy. Ah, sí, sí. Muchas gracias. Yo te doy la palabra, pero empecemos con Jean-Pierre, que me ha salido primero. ¿Qué es un grupo? A ver, ¿qué es un cromóforo? Sí, es un conjunto de átomos que se encuentra en una molécula, la cual es la que ayuda a dar el color, dependiendo de su función. Es un átomo, un conjunto de átomos que se encuentra en una molécula en la que es responsable del color, o sea, dependiendo su absorción. Ya, muy bien. Me dijiste algo muy importante, es la responsable del color. ¿Alguien le pregunté y se me fue el nombre de la que era? Adriana, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me puede decir de los cromóforos? Ya, es un grupo funcional con electrones capaces de absorber energía y excitarse a diferentes longitudes de onda. Listo, algo más para complementar, voy a preguntarle a quién. Alison, Nicole, Muglisa dice. ¿Me escucho? Sí, sí, te escucho bien. Oh, ya. ¿Me he podido repetir, por favor? Ya. ¿Qué es un grupo comóforo? Aparte de lo que ya mencionaron tus compañeros, ¿no? Es un color que posee una matiz y esta, el ingenio nos decía que se clasifica en primarios y siempre vienen en pares. Rojo, verde y amarillo y azul. ¿Puedes repetirme lo que decías al inicio de...? Es un color que posee matiz. Es un color, ¿el cromóforo es un color? Sí. Moleculas que tienen, perdón, que poseen matiz. Las moléculas tienen esta característica, ¿ya? Entonces, ¿qué es un auxocromo, chicos? ¿Alguien me está deshaciendo la mano? No. Ah, sí, Lili. Sí, perdón, Karen, por no responder. Es que me fui al baño. Mil disculpas. Ya, a ver, ¿qué es un auxocromo, no? Como dijimos del, o sea, es como del grupo de los cromóforos, ese es el causante del color, el causante medio del color. El auxocromo es el causante del color, ¿segura? Sí. ¿Segura, chicos? ¿Qué dicen los demás? A ver, Marco. Yo diría que intensifica la acción de un grupo de átomos, o sea, intensifica los cromóforos. Ah, intensifica el trabajo de qué, de los cromóforos, ¿no es cierto? De los cromóforos, ojo. Y modifican la densidad, dependiendo a sus electrones del cromóforo. ¿Alguien más me hace la manito? ¿Qué más me puedes decir? ¿Qué alguien me hace la manito? A ver, voy a preguntarle a Andrea, otra vez. Andrea Carolina. ¿Qué más me puedes decir de los auxocromos? ¿Está Andrea? ¿No está? ¿Qué pasa con los electrones? Sí, ahí me escuchas. Sí, sí, te escucho. ¿Qué característica tienen los electrones en estas moléculas? Electrones tienen uno o más pares disponibles, ¿no? Ya, ok. ¿Quién me da ejemplos de los grupos cromóforos? Un ejemplo de un grupo cromóforo, chicos. Isaac Vilana está. Sí, este, un grupo puede ser los hidróxidos, o sea, el grupo hidroxi. Ya. Ah, perdón, es una... ¿Seguro? No, 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 no está bien, no está bien, no está bien. Ese es un auxocromo. Un cromóforo... Un grupo aso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no puedo poner el triple enlace, pero bueno, aquí es triple enlace, ¿no? Otro, chicos, otro ejemplo de un grupo cromóforo. Está... Melani. Buenas tardes, ¿podría ser el grupo carbonil? Sí. Perfecto. Ya, y de lo uso de cromóforo y sus compañeros ya les sopló por ahí que estaba al revés diciendo. O ver, voy a preguntarle a... A ver, alguien me alzó la manito. ¿Quién me alzó? Melani. Sí, le dije el carbolina, pero también puede ser el 20. Sí, pero yo, o sea, con dos es suficiente, ¿ya? En el acusocromo, un ejemplo. Chicos. Alison. Ah, puede ser el grupo hidroxilamina. Exacto, aquí sí. Por ahí es un compañero, creo que... Dejalo. Otro, chicos. Alguien me alzó la manito, déjenme ver. Carol. Los grupos aleógenos y los de 3. Exacto, los grupos de 3. Bien, chicos, ya. Bueno, lo que el punto de que quiero llegar aquí es lo que les había explicado antes, ¿ya? Todo lo que pasa con la excitación de la... Cuando yo incido luz en una molécula, ¿ya? Entonces, lo que yo les mencionaba, en el caso de los cromóforos, este va a ser los grupos responsables del color. Van a recibir cierta cantidad de energía, los fotones van a incidir en esta molécula. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando yo absorbo cierta cantidad de energía? Por ejemplo, ¿yo absorbo un solo color o absorbo todos, chicos? Pregunta. A ver, eso sí es interesante. A ver, chicos, yo cuando veo un color, digamos, veo, no sé, la zanahoria color naranja. ¿Qué significa? O sea, ¿le incidió solo el color naranja o qué pasó ahí? Alison. Creo que era porque, o sea, las moléculas tienen la capacidad de absorber y también de reflejar. Entonces, en el caso de que tú mencionas, sería que se refleja el color naranja. Exacto. Y absorbe todos los demás. ¿Qué pasa en el color cuando yo veo el color blanco? ¿Qué está pasando ahí? Se reflejan todos los colores. Exacto. ¿Y en el caso del negro? Se absorben. Perfecto. No es cierto. Entonces, eso sucede en el que, por ejemplo, si yo veo, no sé, una manzana roja, no quiere decir que justo le llegó la luz y solo le llega la luz roja y yo veo rojo. No, al contrario, yo veo, le llega cierta cantidad de energía y está todos los colores ahí, todo mi espectro de luz visible. Pero en el caso de la manzana, por los componentes o las moléculas que tiene, absorbe todos los colores menos el rojo porque ese me refleja. Y es lo que yo veo o percibe mi cerebro ya. Eso, chicos. No tienen ninguna duda hasta aquí. Voy a pasar a explicarles lo que van a tener que hacer de tarea. ¿Qué es el experimento? Del disco de Newton. ¿No tienen dudas? Creo que no, ¿verdad? Bueno, chicos, van a ser con todos los fundamentos que ya hemos conversado el día de hoy. Hemos hablado tanto de cómo funcionan los grupos, el fenómeno que se da en sí para que yo pueda apreciar determinado color. Vamos a hacer este experimento que es el disco de Newton. O bueno, van a ser ustedes. Es súper sencillo y necesitan los siguientes materiales. El papel blanco, colores, un trozo de cartón, tijeras, regla, hilo. Y en el caso de hilo también puede ser un, no sé, no necesariamente hilo. Puede ser un esfero o un lápiz. Entonces, ustedes en el procedimiento van a empezar dibujando un círculo y para eso se pueden ayudar que es de la parte del cidillo. Van a dividir este círculo en seis partes. Traten de que sean iguales. Van a pintar cada círculo con los colores siguientes. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y lila. O lo que es el violeta, ¿ya? Van a recortar. Van a pegarle en la superficie del cartón. Le van a hacer un agujero en la parte del centro. Y ya sea con hilo o ya sea con lo que les decía un lápiz, van a darle, van a girarle a la velocidad, a la máxima velocidad que pueda. Ustedes luego de esto van a observar determinada fenómeno que va a pasar ahí. Yo les, ahorita les voy a activar. Todavía no les activo, pero bueno, van a tener que hacer un informe respecto a eso. El informe tiene que constar de objetivos que los tienen que plantear ustedes. Mínimo dos, máximo tres. Va a tener la parte experimental que tienen que explicar todo el procedimiento de manera detallada, utilizando el vocabulario adecuado, por favor, los materiales y eso. Y va a haber una parte que es de análisis. En el análisis, quiero que me entiendan muy bien. Necesito que me expliquen el fenómeno. ¿Qué pasó ahí? No les voy a decir qué pasó ya al final porque ustedes ya lo van a descubrir. ¿Qué pasó ahí cuando yo le di la vuelta y le di toda la velocidad a mi círculo o mi disco de Newton? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué científico me mencionó ahí? ¿Por qué hay siete colores? ¿Por qué utilizo eso? Todo, quiero que me lo expliquen detalladamente en eso, con la terminología adecuada, todo lo que hemos hablado de las propiedades, del círculo cromático, de las longitudes de onda ya. Y tres conclusiones. Esto lo van a hacer en grupo. Todavía no les activo los grupos o no les creo los grupos que ya tengo. No ha habido ningún cambio en los grupos, ¿verdad, chicos? Nadie se cambió de grupo. Espero que no porque ya voy a cargar los grupos que ya me pasó su presidente. Creo que era Carol. Sí, Karen. Yo te había dicho que un chico, bueno, como un chico me dijo lo último del grupo, yo lo había posteado en un grupo. Sí te había comentado eso. Ah, sí. Ya, entonces, lo van a hacer en grupo. Me van a tener que grabar un video del experimento, ¿ok? El video ya le subí, ya tengo todo, el formato ya todo y ahorita les voy a habilitar la prueba y les voy a habilitar también ya una vez el informe, tienen siete días, chicos, ¿ya? Que yo creo que es tiempo suficiente para que puedan realizar bien el informe. Entonces, denme un minuto y les voy a activar todo de una vez para que suban. Cuando ustedes, ahorita todavía no están activados los grupos, pero cuando yo les active el grupo en el que pertenecen cada uno, no va a ser necesario que suban todos el informe. Con que suba uno es suficiente y ya se les va a subir a los demás, ¿ya? Ahora, si no tienen dudas, chicos, a ver, voy al laboratorio. Practicar el disco en un minuto. Me confirman, chicos, si ya pueden observar la práctica. ¿Para dónde pueden subir, por favor? Sí, ya se observa. Ok. Y la prueba de teoría del color está programada, ahorita también ya les hice visible, está programada para las dos de la tarde hasta las dos y siete. Tienen siete minutos, chicos, y es su tiempo suficiente porque son siete preguntas bastante sencillas. Está con el doble del tiempo que se necesita, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? A ver, déjenme ver del informe, les voy a explicar algo más para que no quede dudas del informe. Ok, el taller ya es este, la práctica. Ok, les voy a compartir mi pantalla ya para que vean lo que yo les puse. A ver, Nayeli, ¿me mencionas algo? Disculpe, referente a la discusión también va el tema. En la práctica, ¿a qué te refieres? En la discusión. O sea, bueno, yo le puse como análisis, ¿no? Ustedes me van a… es que error… a ver, es complicado. Ustedes se refieren en sí a la estructura que tienen generalmente los informes de laboratorio, que es resumen, teoría, objetivos, discusión y conclusiones. La parte de discusión va enfocado… esto en discusión sí va a haber en la parte de su siguiente informe, que ya van a hacer la maceración. Es importante, pero en este caso no estás realizando un proceso experimental. Únicamente estás recortando, pintando y vas a ver un fenómeno ya. Pero no estás siguiendo un proceso en el sentido de que, por ejemplo, tienes que utilizar cierta cantidad de agua y, no sé, utilizaste o utilizaste mal determinado reactivo o no utilizaste el área superficial para determinado, no sé, compuesto y no pudiste extraer el colorante de determinada… bueno, de forma adecuada porque no tenías el tamaño adecuado ya. Entonces, en este caso únicamente quiero que me expliquen el fenómeno que sucedió. ¿Qué sucedió con lo que ustedes vieron? Bueno, ya les digo que vieron una luz… se va a ver todo blanco, ¿no es cierto? Pero ¿por qué pasa eso? Y ahí les estaba mencionando aquí que tienen que realizar para eso mínimo 300 palabras. ¿Te quedó claro quién me preguntó? Nayeli. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicas, del informe, chicos y chicas? Si no tienen ninguna otra duda, podemos dar por finalizada la práctica del día de hoy. Espero que me hayan entendido muy bien. Tienen la prueba, chicos, a las 2 de la tarde. Hola, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carencita? Bien, Inge. Te iba a sugerirte que son ¿cuántas preguntas de la prueba? Siete. Y les diste siete minutos. Amplíales un poquito más, Carencita, porque el sistema no suele responder como quisiéramos y que entren los 28 a dar la… Ya les cambio. Les pongo diez. Ponles cuarto de hora. Ya, perfecto. Sí, cuarto de hora, tranquilamente, porque… Sí, bien, claro, son preguntas sencillas, son preguntas fáciles, pero imagínate que se les empieza a colgar porque entran todos juntos a las 2, o sea, mejor… Eso. Ya, les puse, chicos, tienen 15 minutos, ¿ya? No, esos siete minutos está bien. Caren, los siete minutos de la duración está bien, pero el periodo del tiempo de cuando se cierra el cuestionario, eso podrías ponerle dos y media tranquilamente, así habrá personas que empiezan a las 2, otras a las 2 y 5, etc., pero cada uno tiene sus siete minutos, eso, eso es mejor, eso está bien. Ya, listo, chicos, entonces con eso queda su prueba ya que empiece en cuatro minutos. Eso, Inge, muchas gracias, chicos. A todos. Yo estoy en mi. Un buen día, ¿no? Feliz fin de semana con todas y con todos. Que pasen muy bien. Adiós, chicos. Gracias. 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 Hasta luego.